Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, por suerte ya estamos a poquitos días de iniciar nuestro carnaval, este próximo miércoles 6, del 6 al 10 vamos a vivir, como decíamos, la 28ª edición, donde tendremos el lanzamiento el día miércoles a partir de las 22 horas en el escenario Pastor Luna, donde se van a realizar todas las actividades, con la presentación de las aspirantes a reinas, que tenemos un gran número, unas 20 chicas que ya se están preparando de la mejor manera para vivir esta experiencia única, representar a la fiesta del carnaval, la actuación del Beto Moya que viene desde Mar del Plata, y bueno, como todas las noches estaremos disfrutando de las bailantas populares, esta entrada es con libre y gratuita, y el día jueves es la noche de Peñas y Cantores, la noche de Hugo Rodríguez, recordando uno de los valores que tuvo Maipú en el folclore, y bueno, tendremos la actuación de artistas locales, llegará Adrián Maggi después de su actuación en Cosquín, y estará cerrando lo que es el escenario del folclore, Jorge Suchelli de la ciudad de Madariaga, y después terminaremos bailando también, noche con entrada libre y gratuita. Ya lo que es día viernes, sábado y domingo, le damos paso a los carnavales, a los grandes carnavales que tenemos en Maipú, con nuestras comparsas Golondrinas, al Espamá y al Jiberá, el viernes tendremos la actuación de los Totoras, el sábado la actuación de Axel, y el domingo la actuación de Amorín Alday, que es una de las finalistas de La Voz Argentina. Obviamente que el domingo también tenemos una parte muy importante, que es la elección de la reina, que sabemos que mucha gente de Maipú espera ese lindo y emotivo momento. El domingo por el mediodía tendremos lo que es el desfile tradicionalista, que es una parte importante, porque sabemos que más allá de que la fiesta es de carnaval, somos un pueblo rural, un pueblo tradicionalista, y nos gusta en cierta forma vivir este momento, que es el reencuentro con nuestras viejas tradiciones y la gente de campo. Así que eso es con entrada también libre y gratuita, pueden venir a acompañarnos. Esto es el viernes, hoy y domingo, por la noche, comparsas, máscaras, individuales, y bueno, nuestras grandes comparsas que ya se están preparando con todo, ya han presentado sus temáticas, así que va a ser un orgullo poder estar presentándonos en esta nueva edición. Hay espuma. Hay espuma como siempre, la gente de Maipú vive estos carnavales de una manera muy mágica, se podría decir, el encanto, la alegría que se vive en las noches del carnaval de la amistad, es único en la zona, así que los invitamos a vivirla. Bueno, hay mucha gente que en estos 28 años de historia se ha hecho como del pueblo, visitando nuestro pueblo en cada febrero de carnaval, y bueno, al tener figuras importantes también como Axel, hace que gente de un poquito más allá también nos venga a visitar para disfrutar del show de estos artistas. Y ojalá se vayan todos enamorados de la edición y puedan volver el año que viene. Siempre hay lugares para comer, eso es la gastronomía, es casi algo fundamental en cada festival, en cada fiesta, y bueno, Maipú obviamente no es la excepción, todo lo que tiene que ver con los quincheros, con la comida al paso, y los restaurantes también de Maipú, que si bien hay pocos, por suerte son muy conocidos, así que invitarlos a que vengan, somos un pueblo chiquito, humilde, pero abrimos los brazos bien grandes para recibir a todos. Estamos en el Museo Municipal Cacé Wincul, y bueno, queremos invitar a todos los vecinos de Maipú a que se acerquen a visitar nuestro museo, que permanece abierto de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 17 horas, y los domingos de 16 a 19. Este lugar que es tan nuestro, cargado de historia y de recuerdos para todos los maipuenses, puede ser visitado por la comunidad, por las comunidades educativas, como lo está haciendo durante este año, así que bueno, los esperamos a todos para que puedan recorrer las siete salas y el patio de carruajes. El recorrido que ofrecemos aquí en el museo, como visita guiada, consta de recorrer las siete salas, la sala histórica, fundacional, donde contamos un poquito los inicios de nuestra ciudad, luego la galería de intendentes, su sala de autoridades, donde también encontramos fotografías de todas las autoridades que han ido pasando a lo largo de la historia de Maipú, y objetos de valor que han donado familias de algunos intendentes y familias tradicionales de nuestra comunidad. Luego pasamos a la sala temporaria, Juan Pedro Caputo, que es un espacio que brindamos a la comunidad para exponer sus actividades, ya sean instituciones o artistas locales, y también donde se muestran muestras de arte y por ahí de artistas que son de otros lugares. Este año también hemos contado con muestras de la Fundación OSDE, donde acordamos a principio de año determinadas muestras. Este año una muy significativa fue el homenaje a Mariana Walsh, que fue una muestra muy visitada, y donde se logró algo muy lindo que fue fusionar estas doce etarias de la vida, edades, que fueron los abuelos del centro de día municipal, con los niños que venían a visitar la muestra. Así que logramos ese encuentro, que la verdad que fue muy lindo y muy fructífero. Luego pasaríamos a la sala de armas, donde General San Martín, donde se expone una importante colección de armas, que en su momento pertenecieron al doctor Montalverne. Y la sala 5 sería la sala sacra religiosa. Luego pasaríamos a la sala temporaria, que es una sala que a los chicos sobre todo les gusta mucho visitar, donde encontramos objetos de uso cotidiano de diferentes épocas, también donados por vecinos de nuestra comunidad. Y la última sala sería la sala de ciencias naturales. Luego el patio de Carruajes, que es un lugar que a todos nos gusta mucho disfrutar de ese espacio, con sus carros antiguos, con la chata de carga, que es muy significativa, porque no hay muchas en nuestra zona. Y donde ahí también aprovechamos ese espacio para generar algunos espectáculos al aire libre, como será el caso de este mes de noviembre, donde estamos celebrando el Día de la Tradición. Las donaciones al museo, o sea, los objetos con los cuales se han conformado, son objetos de muchos años. Pensemos que este museo tiene muchos años aquí, en este local, pero ya venía funcionando desde el año 74. Así que, bueno, han sido objetos que han venido donando los vecinos, que en algunos casos es donación, en otros casos es préstamo. Se especifica eso al momento de entrar ese objeto al museo, y luego, bueno, la persona la que lo deja en modo préstamo, puede retirarlo en el momento que lo desee. Como objeto significativo que llama la atención, y que todo el mundo cuando viene pregunta el origen, de dónde proviene y demás, es la chata de carga, por sus dimensiones, y porque además en la Provincia de Buenos Aires no hay muchas, bueno, genera esa atracción de los visitantes. Y luego la colección de armas también, aquellas personas que son amantes de las armas, bueno, cuando llegan al museo se encuentran con que es una colección sumamente importante y muy completa. Así son armas que en general han sido usadas por el Ejército Argentino, bueno, además por el Estado en que están conservadas y como están expuestas, es algo que se aprecia muchísimo. Bueno, los horarios, como ya dije, es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 de la tarde, los domingos de 16 a 19, y bueno, los invitamos también a que estén atentos a través de los medios, porque próximamente estaremos celebrando el Día de la Tradición, como lo venimos haciendo ya hace unos años atrás, con una muestra, por supuesto, pero además con un espectáculo en el patio de carruajes, con artistas locales. Día de la Tradición Día de la Tradición Bueno, en la Dirección de Bromatología hemos comenzado con la colocación del microchip, que es un dispositivo del tamaño de un granada de arroz, que contiene 15 dígitos, es único para cada animal. En ese dispositivo se coloca mediante una inyección subcutánea, indolora, con agujas descartables, donde adentro se encuentra este microchip, y es único para cada animal. Ahí vamos a tener todo lo que es la información de la mascota. Este microchip lo que nos va a hacer es identificar la mascota con el dueño. Es dentro del programa de tenencia responsable y forma parte de una ordenanza municipal. Por el momento lo pueden aplicar todas las personas que tengan una mascota, un perro, pero estamos abocados principalmente a la colocación del microchip en los animales que se consideran potencialmente peligrosos. Existe una lista de estos animales potencialmente peligrosos, como pueden ser la quita inu, el ovejero belga, el ovejero alemán, los pitbull, star for terrier, samanardo, boxer. Digamos, son esta lista de razas potencialmente peligrosas, pero también son aquellos animales que pesan mayor de 25 kilos, porque pueden generar una mordedura importante tanto en otra mascota como en una persona. Son las hembras, los machos, los que se le van a colocar, las cruzas de estas razas, y además todo aquel animal mayor de 25 kilos que podría generar una mordedura importante. Y todos aquellos perros que en el lapso de un año hayan causado la mordedura a alguna persona o algún animal. Tiene un costo de 100 pesos, se coloca en el municipio de Maipú, en la dirección de bromatología. Este microchip también es importante porque todas aquellas personas que deseen viajar al exterior con su mascota es obligatoria para entrar a algunos destinos, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea. En Uruguay también es obligatorio que ingresen animales con este microchip. Se podrán acercar a la dirección de bromatología que se encuentra en San Martín Sur 406 o llamando telefónicamente al 421-000. No necesita ningún tipo de preparación el animal para ser colocado el microchip. Es exactamente igual que una vacuna, ¿sí? Así que solamente tienen que acercarse a la dirección. También en la dirección de bromatología estamos recibiendo todo tipo de denuncias en cuanto a los animales potencialmente peligrosos, ¿sí? Entonces, si nosotros en nuestro barrio tenemos un perro que corre motocicletas, que tiende a tratar de morder a bicicletas, a las personas que van en las motos o que por ahí sabemos que han atacado a otro animal o nos han causado un daño a un animal, en la dirección de bromatología estamos recibiendo este tipo de denuncias. Entonces, tenemos una ficha donde completamos todos los datos del denunciante, los datos de los animales, del propietario de estos animales, adjuntamos fotos, videos, vamos por supuesto al domicilio a constatar que esta mascota se encuentra ahí, que está en la vía pública. Como decíamos anteriormente, ninguna mascota mayor de 25 kilos puede estar en la vía pública, porque esta es la ordenanza municipal de los animales potencialmente peligrosos, y se la llevamos al juzgado de faltas, que es él el que va a labrar las multas o las sanciones correspondientes. Todas aquellas personas que tengan un animal mayor de 25 kilos y que no tengan colocado un microchip, también va a recibir una sanción y una multa correspondiente. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.